Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mi y este es el vídeo número 3 de nuestro curso MuseTube, el curso para MuseScore más completo de habla hispana de todo YouTube. En los vídeos anteriores estuvimos viendo cómo instalar MuseScore tanto con MuseHav como sin él para versiones Windows. Y en este vídeo nos centraremos en una instalación sobre Linux. Puede parecer sencilla y seguramente para muchos de vosotros así lo será, pero yo tengo que reconocer que me ha costado un poquito ya que había que hacer algunos ajustes que no tenía contemplados. Como sabéis, para todos aquellos que utilicéis el sistema operativo de Linux, hay multitud de diferentes distribuciones. Debian, Fedora, Linux, Centro, Red Hat, hay muchísimas. Y obviamente no puedo hacer un vídeo para cada una. Por tanto, he decidido utilizar Ubuntu porque creo que es una de las distribuciones más utilizadas. Si en tu caso utilizas otra y te da algún problema a la hora de instalar, te invito a que lo dejes en un comentario e intentar echarte una mano. De todas las formas, creo que la metodología que voy a utilizar es la genérica para todas las distribuciones Linux. Luego, cada una de ellas tiene diferentes formas alternativas para instalarlo. Pero desde la página web de Musescore veremos cómo esta en principio es genérica. Por tanto, nos vamos al ordenador y comenzamos con la instalación de Musescore 4 sobre Linux. Muy bien, ya estamos por aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser iniciar sesión con un nuevo usuario que he creado, que he llamado Musescore. Como veis, tengo la última versión de Ubuntu, creo que es la 23 si no recuerdo mal. Aunque debería ser de forma similar para versiones anteriores o, como digo, para otras distribuciones. En primer lugar, voy a abrir el navegador. Y nos vamos a ir directamente a la página de Musescore.org. Ya lo he dicho en algún vídeo anterior, pero Musescore.com es la plataforma que nos permite compartir partituras con el resto de comunidad. Pero para descargar el software, Musescore.org. Una vez hayamos entrado a la página principal, si os dais cuenta, ya nos detecta el sistema operativo. Es decir, sabe que estamos trabajando sobre un Linux. Y además nos informa de cuál es la última release disponible. En este caso es la 4.1.1. Recordamos que hemos estado utilizando la versión 3 durante los últimos años hasta que en Navidad, desde el año pasado, salió la nueva versión 4. A partir de ahí, con el paso de los meses, han ido saliendo nuevas release, como puede ser la 4.1 o hace muy poquitos días la 4.1.1, que corregía ciertos bugs de la 4.1. Como veis, tenemos tres botones diferentes. El de arriba nos descarga Musescore sin más, el del medio nos descarga Musesounds y el último nos permite descargar versiones anteriores. En el caso de que quieras descargar Musesounds o que quieras saber cómo funciona, te recomiendo que vayas al vídeo anterior donde hablamos de Musesounds y si te interesa descargarlo, puedes hacerlo, como ya digo, desde este botón. Igualmente, con el botón de abajo podríamos ir a un repositorio software que nos permitiría descargar todas las versiones de Musescore que han salido hasta la fecha desde la versión 1.0. Si quieres más información, en el vídeo número 1 de Windows, hacemos un repaso de estas versiones. En este caso, como ya he dicho, voy a elegir la versión 4.1.1, por lo que damos directamente a donde dice Descarga gratuita. Esto hace que automáticamente se nos descargue la versión del software, como vemos, en un punto AppImage. Mientras que se descarga, voy a volver un momento a la pantalla anterior para explicaros en qué consiste esto. Si doy al apartado de Descargar Software, vemos que nos lleva a una pantalla de descargas, donde en la parte superior tenemos la descarga para Windows, para Mac y para Linux. Si os fijáis, en la descarga para Linux nos habla del AppImage, que es justamente lo que estamos descargando. Y como dice aquí, válido para las distribuciones recientes de Linux. Igualmente, en la segunda parte, que como veis es propia de Linux, nos dice que la versión recomendada es la de AppImage. Sin embargo, si tenéis cualquiera de estas distribuciones que ven aquí y preferís instalarlo de cualquiera de las otras maneras, podéis hacerlo siguiendo las instrucciones de cada uno. En mi caso, que utilizo Ubuntu, me dice que puedo buscarlo directamente en el centro del software. Para ello, simplemente tendríamos que abrir el centro del software desde este icono y una vez aquí, en la lupa, escribir Musescore. Como veis, aquí nos aparecen tres versiones. La verdad que no sé muy bien por qué aparecen tres versiones, habría que investigar una por una. Pero en mi caso, como no voy a utilizar el centro del software, sino que lo voy a hacer de forma manual para que sea válido para todas las distribuciones de Linux, simplemente voy a cerrar esto y vamos a seguir con el punto Image que hemos descargado. Una vez la descarga terminada, podemos encontrarla entrando en nuestra carpeta personal y yendo a Descargas. Como veis, aquí tenemos ya el fichero descargado. Lo normal en este caso sería simplemente ejecutarlo haciendo doble clic. Pero como vemos, nos dice que no encuentra una aplicación para poder desplegar este app Image. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que este fichero no tiene permisos de ejecución. ¿Cómo podemos dárselo? Os lo explico tanto de forma gráfica como por línea de comandos. Si fuese de forma gráfica, sería tan sencillo como ir con el botón derecho, irnos a Propiedades y activar el ejecutable. Sin embargo, para todos aquellos que prefiréis hacerlo por línea de comandos, simplemente os abrís un nuevo terminal. En este terminal os vais al directorio de descargas y aquí vemos el fichero. Como veis, este fichero tiene solo permisos de lectura y de escritura, pero no de ejecución. Por tanto, para poder dárselos, simplemente tendríamos que escribir chmod u de usuario, es decir, para nosotros mismos, más x. Es decir, le damos el permiso de ejecución y al nombre del fichero. En la mayoría de las distribuciones basadas en BAS, dando tabulador, nos pondría directamente ya el nombre completo del fichero. Pero si no es vuestro caso y no queréis escribirlo entero, bastaría con escribir musscore asterisco appimage. Pulsamos Enter y si volvemos a hacer el LS, vemos como ahora se nos ha puesto en color verde, es decir, ya sabemos que tenemos permisos de ejecución. Y además se nos ha añadido aquí la x que nos indica este permiso de ejecución para el usuario actual. Sin embargo, aunque volvamos a intentarlo de forma gráfica haciendo doble clic, vemos que no sucede nada, no se abre nada y tampoco nos da ningún tipo de error. Por tanto, volvemos a la línea de comandos e intentamos ejecutarlo desde aquí para ver qué ocurre. Si hacemos un punto barra y volvemos a ejecutar el fichero presionando Enter, vemos que el problema es que nos falta la librería del fuse. Por tanto, no nos queda otra que descargarla. Para descargarla necesitáis acceso de superadministradores, es decir, hacer login como root. En mi caso, lo haré con su dos o menos. Y una vez soy root, en el caso de Ubuntu, para instalar el fuse, lo hago con apt install fuse. Como veis, ya me ha detectado el software que quiero descargar y simplemente le digo que quiero instalarlo. Deciros que al instalar la versión 2 de fuse, que es la necesaria para Musescore, automáticamente se nos va a desinstalar la versión 3, que es la que viene por defecto en Ubuntu. Vemos que ya ha terminado y ahora ya sí, si intentamos hacer doble clic sobre el ejecutable, vemos como ya sí se nos abre la versión 4 de Musescore. Vamos a cerrar esto, ya que ahora mismo no nos interesa. Y si cerramos, vemos que podemos ejecutarlo igualmente desde línea de comandos. Entonces, como estoy como root, voy a salir para volver al usuario Musescore y aquí desde descargas, punto barra, Musescore, pulsamos Enter y vemos como automáticamente se nos abrirá de nuevo el software. Y podréis pensar, madre mía, ¿no hay una forma más sencilla de abrirlo que teniendo que hacerlo así? Pues la respuesta es sí. Lo que hemos hecho ahora es utilizarlo, por así decirlo, como si fuese un programa portable. Es decir, que con un doble clic se puede abrir. Pero realmente lo que podemos hacer es forzar una instalación sobre el sistema operativo de forma que Linux nos cree los links simbólicos necesarios para que nos aparezca en la sección de aplicaciones. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es lanzar lo mismo de antes, espacio install. De esa forma lo que haremos es decirle que nos lo instale sobre el sistema operativo. Vemos que automáticamente nos ha desaparecido de descargas. Aquí nos informa de que podemos crearnos un link simbólico, exportar el path, etc. Pero la forma más sencilla yo creo es irnos directamente a las aplicaciones, buscar Musescore, que ahora sí está instalado, como podéis verlo hasta aquí. Botón derecho, añadir a los favoritos y automáticamente vemos ya que se nos añade a nuestra barra de tareas. Podemos cerrar esta pantalla con escape. Podemos cerrar estas dos ventanas igualmente. Y ahora ya simplemente para ejecutar nuestro Musescore 4 bastaría con hacer clic sobre el icono de la barra de tareas. Igualmente, para todos aquellos que prefieráis ejecutar aplicaciones desde la línea de comandos, lo que os he comentado. Lo más sencillo es haceros un link simbólico con el nombre que decidáis y incluirlo dentro de cualquiera de las variables path para no tener que ir a buscar la ruta concreta. De todas las formas entiendo que si lo queréis ejecutar por línea de comandos es porque sabéis utilizar la línea de comandos. Y dado que esto no es un curso de Linux, simplemente lo comento por encima pero realmente no voy a profundizar en eso. Ya que la inmensa mayoría de la comunidad entiendo que querrá lo más sencillo que en este caso es hacer clic sobre el icono que nos ha creado. Y hasta aquí el vídeo de descarga e instalación sobre Linux. Sé que la mayoría de vosotros utilicéis Windows pero bueno, quién sabe, a lo mejor hay algún usuario que utiliza Linux. De hecho, cada vez hay más personas que lo utilizan. Yo personalmente sigo utilizando Windows y Musescore lo utilizo desde Windows y dejo Linux solo para el trabajo. Y hasta aquí este primer bloque de descarga e instalación, Muse Hub, etc. Que creo que sirve como punto de partida para Musescore. Hemos visto cómo se instala tanto Musescore 3 como Musescore 4. Qué diferencia hay entre Muses Hub, entre instalarlo y no instalarlo. Y en los vídeos posteriores ya sí que entraremos en materia creando nuestra primera partitura. Y viendo cómo funciona la interfaz de usuario tanto de Musescore 3 como de Musescore 4. Así que me despido de este tercer vídeo. Como siempre, para que no os perdáis ningún vídeo de esta serie que estamos haciendo, os animo a suscribiros y a activar la campanita de notificaciones. Igualmente podéis dejar vuestro like o poner un comentario si tenéis alguna duda, crítica, agradecimiento o sugerencia. Nos vemos en el siguiente vídeo, como ya digo, entrando de lleno a empezar a utilizar Musescore en todo su potencial. ¡Hasta pronto!